Muy buenas tardes, qué gusto saludarles de hoy en un mes prácticamente inicia el Festival Luces del Valle 2023. Recordemos que vienen con una agenda cargada de actividades. Hoy en un mes tendremos lo que es la inauguración con la noche navideña y también se viene el tope, el desfile, la carrera y el quédese en peseta. Y bueno, la comisión a cargo de esta muy bonita actividad ya puso a la venta las graderías para que usted pueda disfrutar de los diferentes espectáculos de una manera más cómoda. Estamos aquí precisamente en el Parque de la Ciudad de San Isidro del General. En esta parte, al costado oeste del parque, acá se ubicará una gradería y también al costado norte será la otra gradería propiamente. Ya se tiene todo disponible para que usted, si quiere adquirir las entradas, pueda hacerlo. Escuchemos a Pablo Barrantes, coordinador de la comisión, quien nos brinda los detalles al respecto. La semana anterior pusimos a disposición las entradas de las graderías. Al igual que años anteriores, se tiene previsto colocar dos de ellas. Una al costado norte del parque, que es una gradería para 1.300 personas. La misma no tiene butaca, es una gradería sin butaca ni numeración. La que está al costado oeste del parque, esa sí tiene butaca, tiene una capacidad para 600 personas. Y de igual manera no está numerada. Cada persona, cuando llegan ahí al recinto, los compañeros van a estar ubicándolos y tratando de mantener el orden con el tema del ingreso de los mismos. El tema del tope, bueno, los precios se mantuvieron con relación a, o tomando como referencia lo del año anterior. Y sí es importante acá hacer la aclaración que nosotros ese monto lo fijamos con base en lo que nos cuesta la colocación de esas graderías. Al final nosotros tratamos de crear un balance de lo que nos cuesta. Anteriormente, bueno, se sacó a contratación por medio de la plataforma SICOP el tema de estas estructuras. Lo ganó una empresa de San José, ellos nos cobran n cantidad de dinero. Y a partir de ahí nosotros hacemos el cálculo de cuánto más o menos nos costó el servicio. Y a partir de ahí cubrirlo con la venta de las entradas. El tope va a tener un valor en butaca de 2.000 colones. Y la gradería que está en costado norte del parque, 1.000 colones el día del desfile. El costo de la gradería costado norte del parque será de 6.000 colones. Y la que ya está a costado oeste, que es con butaca, tendrá un costo de 8.000 colones. ¿Se venden todos esos espacios, Pablo? El año pasado, una semana antes del evento, ya estaban al 100% vendidos. Este año la respuesta ha sido en la misma línea, muy positiva. La gente o las personas que nos acompañan, si les gusta ese espacio para disfrutar de mejor manera el desfile. Máxime que inicia en esa zona, que inicia en parte de las decisiones que nosotros tomamos en su momento, cambiando el recorrido del desfile, era precisamente eso. Darles la oportunidad a las personas que estuviesen en gradería, que disfrutaran en primera instancia el desfile. Además, como la detonación del juego pólvora el día sábado se hace en el parque, nos sirve que sea en ese lugar precisamente donde finalicemos primero para ir evacuando toda la gente y podamos hacer la detonación de una manera puntual, según los permisos que nosotros sacamos con diferentes instituciones. En años anteriores también se ubicaba una gradería muy cerca del mercado municipal, prácticamente al frente del supermercado central de Copeagri y RL. Sin embargo, en este 2023 tampoco se estará colocando en ese punto. Escuchemos. Bueno, en su momento se colocaba una gradería en el lado de Copeagri, ahí al frente con la construcción de este nuevo local comercial, de este centro comercial. Este año lo analizamos, sin embargo hay un tema ahí de que ellos han invertido en zonas verdes, ahí todo lo demás. Entonces, por parte de la comisión sí descartamos ese tema por esa situación particular. Además que el tope no pasa por ahí, el recorrido del tope es diferente. Desde el año anterior no pasamos por esa zona, entonces es por ese motivo que no se coloca gradería en ese sector. Y es que sin duda la comisión a cargo del Festival Luces del Valle piensa en el tema de la seguridad y por eso yo consideran importante este tipo de iniciativas. ¿Cómo se definen, por supuesto, los costos que se cobran para las entradas? Bueno, eso depende también de lo que se tiene que pagar para hacer la contratación respectiva. Escuchemos también lo que indica Barrantes al respecto. Tenemos disponibles tanto en las cajas acá de la municipalidad, en el Palacio Municipal, como en las oficinas o en la oficina periférica ubicada en Monte General. Tanto en las compañeras que están ubicadas allá en Monte General como acá, tienen disponibilidad de entradas, en cualquier momento pueden realizar la compra. Importante, bueno, el horario de atención de acá, de las oficinas centrales, es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 a 3. Y en Monte General el horario es de martes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que lo tengan presente, que en cualquiera de esos horarios pueden ir a adquirir las entradas que deseen. Pero tiene que ser presencialmente, todavía no hay disponibilidad digital. Exactamente, el tema de forma digital no se está manejando en este momento, tiene que ser de manera presencial, acá en, como te digo, ya sea acá en las oficinas centrales o en Monte General. Así que de hoy en un mes ya inician las actividades del Festival Luces del Valle 2023 y continúa trabajando arduamente por parte de la Comisión Organizadora en la Municipalidad de Pérez Celedón, con toda esta agenda muy bonita que se tiene. De hoy en un mes tendremos la inauguración con la noche navideña, donde se va a hacer la iluminación del árbol, el 8 de diciembre, específicamente el tope nocturno, que en esta ocasión le corresponde a la Asociación de Desarrollo Pedregoso. La actividad estará al frente de este tope. El sábado 9 de diciembre el desfile que se estará realizando, una semana posterior la carrera que se estará haciendo en horas de la tarde y bueno, que se culmina ya con el quédese en PZ ya para ir cerrando todas estas actividades. Así que ojalá que usted agende desde ya y si quiere adquirir una entrada en estas graderías que se van a estar ubicando al costado oeste y norte del parque, puede acercarse a la Municipalidad de Pérez Celedón para que las pueda adquirir. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, desde el Parque de San Isidro del General.